Y los que estudian son peores, en época de exámenes, güey, no he dormido nada. Y yo, ah, no dormiste un día. Pregúntale a cualquier papá o mamá de un recién nacido que te platique lo que es no dormir dos putos años seguidos. Lo que es despertar cada tres horas todo culiado. ¡Mande, mande, 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 mande! Y los solteros siempre quieren salir, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué se va a hacer hoy o qué? ¿Qué se va a hacer hoy, pendejonada? Es martes. Se va a dormir, puñetas. Mañana hay clases. Agüe, te quieren llevar al cine. Me dice un amigo, ¡Diablo! ¿Ya viste los juegos del hambre? No, los jugué toda mi infancia. Y una cosa, así era cuando algo se rompía en mi casa. Y la jefa gritaba, ¿Quién fue? Ahí empezaban los juegos del hambre. Todos a correr y a esconderse. Y aquí no hay hermanos, cada quien por su lado. Y cuando la jefa capturaba a uno, todos los demás la hacíamos... Me dice un amigo la vez pasada, ¡Güey! ¿Ya viste la de Anabel? No. Es de terror, güey. De una muñeca así te culea, güey. Yo, no, tengo una en mi casa que se llama Recibo de Luz. O sea, me sacó un pedo cada dos meses, bro. Y me preguntan por series que no conozco, güey. Llegó un brother a la casa extasiado, güey. ¡Diablo! ¿Viste el mid-season final y de The Walking Dead? Y yo dije, este chingo de palabras, no te entendí ni madre. ¿No has visto The Walking Dead? Es de zombies. Y ah, sí, que unas plantas se los comen y la chingada. Me dice, es un videojuego, pendejo. Ah, no tengo idea. ¿Por qué no has visto The Walking Dead? Y le pregunté, ¿sale Dólar Exploradora? No, por eso, cabrón. Porque en mi casa hay niños. Yo nada más puedo ver, Dólar Exploradora. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Uno y dos. Frozen, que me tiene hasta los huevos, Frozen. ¿Y si hacemos un muñeco? Y yo en mi cuarto. ¿Y si chingas a tu madre? Pichihuerca cagapalos, güey. ¿Y si hacemos un muñeco? No tiene que ser un muñeco. ¿No te estás chingando, entonces? Tengo tatuado a Frozen en la cabeza, güey. Ahí me ves lavando el carro, echando cubetadas de agua. Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. Y de las pinches caricaturas, dime, ¿quién fue el pendejo que se le ocurrió a una marrana llamarla Pepa? ¿No sabes el pedo en el que me metió, güey? En plena cena con mis suegros que me odian, güey. Y mi niño, el de tres años. Papá, quiero ver Pepa, yo. ¡Cállate el hocico! Y mi vieja bien cagada. ¿De seguro vio tus películas? Y yo, no. ¿No? ¿Sí a ver la caja? No, acá están todas. Y les gusta ver caricaturas, pero en mi cuarto. En mi tele, en la chingona, en la que me ensarté en el buen fin. Ahí les gusta ver. Y mi vieja, es que les gusta verlo aquí en el clima. Yo, mira qué pendejos. Yo tengo que ver el fútbol, una tele de mierda de las princesas de este vuelo. Que le vuelves a la antena, se ve, pero no se oye. Se oye, pero no se ve. Y mi vieja, ¿cómo van? Tu mamá, le digo. No sé ni quién está jugando, culera. Y estoy en la cocina, sudando como cerdo con el abanico de techo. Y sale mi vieja de la recámara con sudadera. ¡Está bien fuerte el clima! Con todo respeto a las damas, pues se la bañan. En verano ponen el clima bien frío para poder dormir tapadas con una colcha. ¿Qué pendejada es esa? Y ahorita en invierno la calefacción a todo lo que da para poder dormir destapadas. Dices, mamacita, imagínate que hace un chingo de calor afuera y que tú prendiste el clima. Y uno dice, ¿para qué hacen tanto pedo? Hagan lo que hagan, son mujeres. En punto a las 7 de la noche se les empiezan a enfriar los pies. A todas. No sé por qué, si se hunde un pacto con Satanás, güey. Y por eso viven más años y son más inteligentes. Pero a todas las mujeres se les enfrían los pies. A todas. El que me diga, a mi vieja no, aguas, es vato. Si es mujer se les enfrían los pies. Punto. Y van a decir, las damas, ¿qué chingados te importa? Nos afecta a los hombres. Porque uno dormido genera calorcito. Tu vieja le tantea que te dormiste. Y se calienta los pies en tu espalda, güey. Tú amaneces todo contracturado, vengas a tu madre. Pásame el vengue otra vez. Pásame el vengue otra vez. Pásame el vengue otra vez.